Por tu altidez, por esas cosas que no haces de mi hijo Y me evita lo que Dios te haga castigo Y me digas, es así lo has querido Pues mira tú, como te ríes, como juegas tú Con la esperanza que yo he puesto en ti Con todo lo que yo en ti creí Pero no me...